Bueno, buenas tardes. Gracias a Licep por la invitación. La invitación a compartir esta visión compartida y conjunta que tenemos sobre la importancia de la responsabilidad de las finanzas públicas para una provincia y en particular para nuestra provincia. En este sentido elegí para comenzar y para ilustrar un poco la importancia de la responsabilidad fiscal, elegí empezar con el ejemplo contrario a la responsabilidad fiscal para la provincia, que es un importante ejemplo de irresponsabilidad fiscal que se ha visto en los últimos años. Les voy a mostrar varios gráficos, así que a ver si me... Bueno, como ven ahí, la deuda, no se alcanza a ver el número, pero bueno, la deuda actual, la deuda pública actual de la provincia está en torno a los 40.000 millones de pesos. Y es una deuda que ha crecido exponencialmente, ha seguido una trayectoria exponencial explosiva a partir de los últimos 4 o 5 años. Más o menos estable, se mantuvo hasta el 2011, 2012. Es decir, las últimas dos gestiones de gobierno, la actual y la gestión anterior, son las que hicieron que la trayectoria de la deuda siga esa curva, esa pendiente tan inclinada que ven en las últimas 4 o 5 barras. Gran parte, además, la mayor parte de esa deuda, como decía, es en dólares, es garantizada con regalías petroleras, y es emitida, bueno, fue emitida por este gobierno, la mayor parte de esto en 2016, y por el gobierno anterior, las dos grandes emisiones, 2013 y 2016, aunque hubo otras, pero estas son las dos que componen casi todo este nivel de deuda. Por supuesto que mostrar, hablar de deuda pública, hay un montón de indicadores, ¿no? No me voy a explayar en todos los indicadores, simplemente elegí uno o dos. Pero mostrando solo esto, lo que estamos viendo es la foto de la trayectoria de cómo pasó eso. Cómo pasó ese proceso de irresponsabilidad de finanzas públicas. Es una muestra, nada más. Hay muchos otros indicadores, y un indicador importante también es, bueno, como para rebatir a veces un cierto discurso que hay, de que todas las provincias están igual, o más o menos así se han tenido que endeudar todas las provincias. Bueno, entonces, en ese sentido, lo bueno es compararnos con las otras provincias. ¿Cómo estamos respecto en deuda pública, respecto al resto de las provincias del país? ¿Estamos iguales? ¿Estamos mejor o peor? Bueno, la respuesta es que no estamos iguales, estamos peor. Estamos mal. Tan mal que estamos en el ranking, tenemos el primer lugar en el ranking de deuda per cápita en títulos públicos. Cuando medimos, esta es deuda en títulos públicos, gran parte, casi toda la deuda de Chubut, el 85%, es en títulos públicos. Y cuando lo hacemos entonces en término per cápita, que es un indicador que se usa en la economía para ver cómo estamos, y para poder comparar con otras provincias, ahí vemos que tenemos ese primer puesto en este triste ranking. Así que, bueno, viéndola de esta manera, tampoco es buena, por supuesto, y es otro ejemplo ilustrativo de lo contrario a la responsabilidad fiscal, a lo que nos lleva a no darle importancia a largo plazo, a la responsabilidad fiscal, a la responsabilidad de finanzas públicas en el largo plazo. Hay otros indicadores como, por ejemplo, la deuda, se suele utilizar deuda de ingresos corrientes. ¿Cuánto de los ingresos corrientes de una provincia, o la deuda, cuánto representa de tus ingresos corrientes? Esa es otra forma de medirla. Bueno, y en ese sentido también vemos un crecimiento explosivo en los últimos años. Por ejemplo, en el 2016, la deuda, la ratio de esta deuda de ingresos, representaba el 72%, un número ya altísimo, porque fue el año donde emitió los dos bonos por 700 millones de dólares este gobierno, la gestión que empezó en diciembre de 2015. Saltó al 72%, ya era un número alto, 2016 esto, 2017 empeoramos, 87%. Y 2018 siempre se podía estar un poco peor, mucho peor aún, 100% es la ratio de deuda de ingresos corrientes. Bien, el relato económico que se suele escuchar, ¿cuál es? Bueno, estamos así porque hay una restricción de fondos, que nos envían menos plata. La provincia recibe menos plata. ¿Cuáles son las fuentes, las grandes fuentes de dinero, de recursos con que cuenta la provincia? La coparticipación federal de impuestos, en realidad se llama transferencia automática de nación, que incluye la coparticipación y algunas otras cosas, como por ejemplo las compensaciones del consenso fiscal, firmado hace poco. Esa es una, la otra son las regalías petroleras, petroleras, y en tercer lugar, mucho más relegado, la recaudación tributaria propia de la provincia. Bueno, entonces, para ver si es cierto que la restricción de fondos externos, la que no corresponde a la recaudación propia de la provincia, a ver si eso es cierto, adquirir los datos, ¿no? Bueno, vamos a los datos y vemos qué pasa con las regalías, por ejemplo. Como lo que nos interesa acá es pensar, lo que estamos pensando, el objetivo de esta presentación era pensar en la responsabilidad fiscal, que es un objetivo de largo plazo, lo que hicimos es ver qué pasó con las regalías, no este año, o el año pasado, o un año en particular, porque justamente el mercado petrolero es el que nos fija que los ingresos por regalías sean muy variables, ¿no? Entonces, miramos por diferentes gestiones de gobierno, y vemos que las últimas, esta gestión y la anterior, durante esta década, de 2011 en adelante, el promedio de regalías, el promedio anual de regalías en este periodo, estuvo en torno a los 400 millones de dólares. Es la columna más a la derecha, la más alta, 3,96, dice ahí, creo. Y vemos que van creciendo las columnitas, ¿no? Bueno, es justamente que en el largo plazo, esta serie comienza en el 91, los datos, de 91 a 2018. En el largo plazo, la tendencia de regalías petroleras siempre fue creciente. ¿Sí? Vale, mirar nada más, la columnita, la primera, la chiquitita esa, que dice 57 millones de dólares, está en dólares esto. ¿Sí? recibieron en promedio es esas regalías, 57 millones de dólares. Fueron creciendo, ¿sí? Las dos gobiernos, las dos gestiones entre el 2003 y el 2011, la anterior, bueno, 242 millones, luego las gestiones, las dos gestiones de las neves, recibieron como promedio anual, 320 millones de dólares, y el promedio anual de estas últimas dos gestiones, es el más alto de la historia. ¿Sí? Más allá de que, por supuesto, justamente hay volatilidad, hay picos donde fueron años más altos, años más bajos, pero mirando la tendencia de largo plazo, las regalías siempre crecieron. ¿Sí? Y crecieron, y crecieron mucho. Incluso si uno divide, los dos gobiernos entre el 2003 y el 2011, lo dividimos en las dos gestiones, la primera gestión, la de 2003-2007, tenía ingresos de realidades promedio de 256 millones de dólares. Es decir, muy lejos de lo que es en la actualidad. La conclusión es, bueno, las regalías no fueron el problema. Hay picos de regalías, por supuesto, y eso es lo que hay que prever. Justamente, saber que los ingresos por regalías son los ingresos más, con mayor variabilidad que puede tener una provincia, es hacer una previsión más o menos lógica y responsable de los ingresos. Bueno, entonces, descartamos que hayan sido las regalías. Vamos a los otros datos. En la otra fuente de recursos, ¿cuál es la coparticipación? Dije, ¿no? Transferencias automáticas de nación. Y bueno, con la coparticipación, lo que vimos también es, ver en el largo plazo, ¿qué pasó en el largo plazo? ¿Van hacia, crecieron, cayeron en realidad, o en los últimos años cae? ¿O no? Entonces, hicimos un ejercicio que es llevar los ingresos por coparticipación a moneda constante. Moneda constante significa llevarla a toda moneda del mismo poder adquisitivo, para poder comparar, ver variaciones reales. Ahí no está llevado a, por supuesto que si uno mirara en nominal, es decir, en pesos, serían otros valores mucho más hacia arriba. Lo lógico cuando uno compara cualquier tendencia, cualquier variable económica de largo plazo, es llevarlo a esto, a lo que se llama moneda constante. Moneda del mismo poder adquisitivo. Bueno, y ahí vemos, hice la base, el año de partida es, el año base, el año 2006. Y ahí vemos que, en términos constantes, con moneda constante, en términos reales, la coparticipación siempre creció, también, siempre llevó, por lo menos llevó una tendencia creciente. Lo mismo, ahí hay los puntitos al lado de la curva negra, la recta negra, son las variaciones, por arriba, por abajo, pero siempre va, la tendencia es hacia arriba. Así que en términos reales, en términos de poder de compra, siempre, la tendencia fue, por lo menos desde el 2006 en adelante, hasta el 2018, de crecimiento, de aumento de la coparticipación. De la coparticipación y todo lo otro, que viene asociado a la coparticipación, que se llama, como decían antes, transferencias automáticas de la nación. Entonces, la coparticipación tampoco fue, tampoco es el problema, incluso hoy, en 2018, cerró con 16 mil millones de pesos la coparticipación a Chubut, muy superior, prácticamente, casi el doble, no es el doble, pero cerca del doble de lo que es la recubación tributaria provincial, muy por arriba de las regalías, que en pesos fueron aproximadamente 12 mil millones, lo digo aproximado, porque falta el último dato oficial de diciembre, creo, pero va a estar en torno a ese número. Entonces, tampoco fueron las regalías, ni las regalías ni la coparticipación. Hicimos un ejercicio más que fue comparar los 10 últimos presupuestos ejecutados ejecutados de la provincia y ver los ingresos y también monedas constantes y también ver la variación real. Si en términos reales, la plata que ingresan los ingresos totales de la provincia son menores que 10 presupuestos atrás. Miramos eso y nos dio esto. Nos dio que no. En 2018, la ejecución presupuestaria del 2018, ahí el diciembre está estimado porque la desinformación oficial es hasta noviembre, pero puede variar más o menos un 1%, no va a variar más. La ejecución presupuestaria del 2018 nos indica entonces que los ingresos totales son un 21% más altos en términos reales. Términos reales, repito, es limpiado de los efectos de la inflación. Ahí limpiamos de los efectos de la inflación y nos lleva esas variables a moneda constante. Entonces, en términos reales es un 21% más alto. ¿Qué significa? Que el gobierno actual en 2018 podía comprar o pudo comprar o gastar 21% más de cosas, de bienes y servicios que lo que lo podía hacer el gobierno en el año 2009. Eso es en términos reales, dicho coloquialmente. Entonces, vimos los ingresos por regalía, los ingresos por transferencias automáticas, los ingresos totales de la provincia y lo que se ve es esto. Los datos muestran que no cayeron los ingresos, que la tendencia a largo plazo o de medianos, en este caso, siempre es de crecer. Siempre ha sido, los gobiernos han tenido y como decía Ismael al inicio, han tenido los años de mayores ingresos de la historia de la provincia. Bueno, entonces, si no fueron la regalía, no fueron la coparticipación, no fueron los ingresos totales, es decir, todo lo otro que hay dentro de ingresos, ¿cuál fue el problema? Claramente, el problema no fueron los ingresos, me estoy equivocando, a ver, sí, varios, me pasé, ahí, a ver, ahí, 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 entonces, el problema no fueron los ingresos, ¿cuál fue el problema? El problema fue el gasto público, es decir, la sobreexpansión, no el gasto, el problema fue la sobreexpansión del gasto público, porque si en términos reales, ahí está, si en términos reales el ingreso, los ingresos totales aumentaron un 21, el problema fue que el gasto público no que haya aumentado, sino que haya aumentado mucho más en términos reales que lo que aumentaron los ingresos, en esa visión de mediano y largo plazo, ahí comparamos el mismo ejercicio, moneda constante, 2018, contra 10 presupuestos anteriores, lo que pasó en el 2009, el gasto público ejecutado en el 2009, y nos dio eso, que lo que gastó este gobierno durante este último año es o sirve para comprar un 35% más de cosas, un 35% más de gasto en bienes y servicios de lo que disponía el gobierno que estaba en el año 2009. Bueno, esto es el ejemplo, esto es la no responsabilidad de las finanzas públicas. pero la irresponsabilidad de las finanzas públicas no es solo efectos o no es solo verlo acá, en términos fiscales, no es solamente que, que además es importante que aumente la deuda pública o de que un año tengas déficit o no, o de que tengas mayor dificultad para pagar la deuda o para pagar los salarios o para pagar proveedores, digo, no se restringe solo a lo fiscal, tiene implicancias en la economía real, lo fiscal tiene implicancias en la economía real, es decir, en la economía de bienes, en la generación de riqueza de verdad, digo, y esas implicancias es que la economía real termina o el resto, el conjunto de la economía se achica también, porque la afecta de diferentes maneras. una de las formas de verlo de cómo esta falta de responsabilidad de finanzas públicas que hemos visto en los últimos años impacta o de cómo un indicador para mostrar esto también sirve ver cuál fue el diferencial de crecimiento entre el empleo público y el empleo privado, ¿sí? Son cifras aproximadas, pero aproximadamente el empleo público creció 26 puntos porcentuales por arriba del empleo privado entre 2003 y 2017. Es decir, además no es tanto que, si bien es mucho ya que haya aumentado ese número, pero más allá del número en el que haya aumentado el empleo público, lo importante es esa brecha grande, el sector privado no creció ya desde el año, en Chubut, no crece desde el año 2010 el empleo del sector privado. Hasta el 2010 tuvo un crecimiento, casi ese 50 y pico por ciento de crecimiento fue hasta el 2010, parte de 2011. Ahí se amesetó, no es de hace uno o dos años, desde el año 2010-2011 los niveles de empleo privado están oscilando en los mismos valores de aquel año. Y en definitiva lo que pasa es, y esto es un reflejo, es un dato nada más de esto de que el empleo privado haya crecido de esta manera, es un reflejo de lo que ha pasado es que sea el achicamiento de la economía, el achicamiento de la economía de la generación de valor agregado, de la generación de riqueza, porque si lo que aumenta es más el sector público que el sector privado, lo que está pasando es que el sector que genera valor agregado a una provincia, a un país, es el que menos crece en relación al otro. ¿Me entienden? Digo, el sector público pasa a formar o a representar una participación mucho más alta en el producto de la provincia y cuando eso pasa lo que se achica es la otra parte, el que realmente genera riqueza, que es la actividad económica privada. Y esto se refleja en este último gráfico que les dejo, que es el de la curva de los últimos años del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Una forma, como las provincias miden su PBI, diríamos, lo que en el país se llama PBI y las provincias es PBG. Producto Bruto Geográfico es el que llevante al PBI pero de las provincias. Entonces, ahí se ve en la curva claramente cómo fue achicándose la economía y lo que mide es la participación del PBI en el PBI de Chubut. ¿Qué porcentaje representa nuestra economía global en la economía del país? Y la curva es decreciente ya desde el año 2007. Se volpí con el 2006, lo alcanzo a abrir los numeritos, pero es más o menos ahí, entre 2006 y 2007 fue eso y a partir de ahí es decreciente. Si la economía, el conjunto de la economía que lo que mide acá decía es la generación de valor agregado se ha ido reduciendo en relación al PBI del país. entonces claramente la conclusión es que la responsabilidad de las finanzas públicas no se queda o de la de lo fiscal del equilibrio fiscal no se queda ahí en encontrar un equilibrio fiscal solamente porque sí por el hecho de querer tener super hábitos tener equilibrio sino por el hecho de que tiene otras consecuencias además no solo financieras que son muy importantes pero además de las financieras tiene consecuencias en el resto de la economía en la economía de una provincia. Entonces para que haya para aplicar el concepto de responsabilidad fiscal en la provincia lo que pensamos es que hay que encontrar un equilibrio fiscal intertemporal un equilibrio fiscal de largo plazo y ese equilibrio fiscal intertemporal o de largo plazo requiere que no sea un equilibrio que sea dependiente de la de la coyuntura petrolera que es lo que ha pasado en gran parte de estos últimos años es decir que no estemos dependiendo de que si el precio internacional es la suerte de lo que pasa en el mercado petrolero que si el precio internacional es alto o si hay un tipo de cambio o si sube el tipo de cambio como pasó este año o o algún otro evento no manejable por la provincia tenemos ingresos extraordinarios de esa manera criamos las cuentas o tenemos super hábit para derrochar gastos el equilibrio de largo plazo requiere que sea independiente de la coyuntura petrolera es decir tenemos que pensar y hay que encontrar cuál es el equilibrio de las regalías de largo plazo y pensar un presupuesto equilibrado en función de regalías de equilibrio no de regalías extraordinarias que es lo que suele pasar bueno mis últimas palabras entonces serían que el orden de las cuentas públicas es el único camino por lo menos una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento y el desarrollo económico sostenible de la provincia gracias aplausos